Dale likes a mis videos Me gustaría hacer algunas aclaraciones respecto específicamente a los rituales de amor y a los procesos de sanación al menos que llevo yo adelante ¿Por qué hago esta explicación? Porque noto que a la gente a veces le cuesta entender la manera en la que trabajo yo que es mucho más completa y profunda que si tú buscas otro brujo y simplemente le encargas un ritual entonces tú encargas el ritual, tú pagas y luego te cruzas de brazo a esperar Conmigo es completamente al revés, es un proceso de tiempo Puede ser un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses según la situación, según lo que uno quiera intentar lograr Para lograr eso tú tienes que transmutar y tienes que alinearte, alinear tu vibración Por ejemplo, si usted busca sanarse y abrir la puerta de la prosperidad y que todo sea propicio en la prosperidad, que es mucho más que dinero uno tiene que trabajar la vibración interior, la mente, las emociones para alinear la vibración de uno con la prosperidad que uno quiere atraer A eso se le agregan limpiezas, se le agregan rituales de abundancia, de propiciación, limpiezas cortes de cordones energéticos, que esos son rituales pero también se trabajan con visualizaciones pero es un tipo de trabajo mágico completo al menos yo lo trabajo de esa manera yo funciono también como un coach interactuando todos los días con la persona entonces no se trata simplemente para mí la magia de decir, bueno, hágame usted el trabajo yo confío en usted, entonces le pago y simplemente espero y en ese tiempo de espera te vas a desesperar yo te pregunto, en ese tiempo de espera ¿no sería mejor utilizar ese tiempo en trabajar uno mismo con herramientas que quizás tú no conozcas y yo te puedo explicar y yo voy interactuando todos los días contigo con cosas que yo explico todos los días en mi canal que sé que soy repetitivo pero soy repetitivo para que a las personas se le vayan fijando algunos conceptos de cómo se lleva adelante una magia real para gente real que quiere cambiar que quiere transmutar que quiere que la puerta de la prosperidad del bienestar, de la sanación, del amor se abran de una buena vez en la vida y que las cosas funcionen yo no soy el único hay muchos brujos, brujas, llamanes, llamanes llamanes, llamanas, perdón sanadores, sanadoras que trabajan este tipo de camino integral donde combinan lo espiritual lo energético, la mente, las emociones y llevan adelante en forma de coach ¿se comprende? entonces no estoy diciendo que yo sea el único suele la gente no entender esto porque está acostumbrado a los brujos al 90%, 95% de los brujos de YouTube que le va a decir hay que hacer un ritual, hay que pagar y usted tiene que esperar y tiene que tener paciencia como si simplemente porque yo o cualquier otro brujo diga que usted tiene que tener paciencia usted la va a tener la paciencia no es tan fácil lograr la paciencia es un aprendizaje y eso hay que trabajarlo con herramientas con visualizaciones, meditaciones, mantras y otra serie de técnicas pero hay que trabajarla la paciencia la paciencia no va a llover del cielo por más que usted esté trabajando con entidades los trabajos de amor solo los hago si yo veo conexión si no hay una conexión adecuada y conexión no es obsesión o conexión tóxica tiene que haber un sentimiento tiene que haber un algo si no, no se puede avanzar o sea, no es que esté mal avanzar en un ritual de amor si la otra persona se desconectó pero el 99% te va a provocar sufrimiento y te va a provocar un bloqueo porque cuando uno intenta trabajar sobre algo donde la otra persona sobre algo de amor donde la otra persona se desconectó de ti no te ama más ama a otra persona ya uno energéticamente se está bloqueando el movimiento energético que uno hace sobre la persona ya no va a ser blanco porque tú estás intentando jalar a la persona o propiciarle algo que la persona ya no siente por ti o sea, una persona puede estar enojada contigo puede estar cabreada puede sentirse desilusionada pero todavía puede sentir algo sobre ese algo hay que trabajar y sobre cambios en ti porque los errores que tú has cometido han llevado a que la relación se diluya en algunos casos los errores son de los dos en algunos casos el error principalmente lo comete la persona que te bota puede ser pero también hay que entender que la mitad de los casos y esto lo digo por estadística donde se hacen rituales de amor el ritual de amor está mal aplicado porque no hay más amor entonces no hay que hacer un ritual de amor hay que hacer una sanación cuando yo explico esto a las personas que están en esta situación no lo entienden, se cabrean no, yo voy a buscar un brujo que me resuelva las cosas que me devuelva a la persona esa amada que es toda mi vida, Rodrigo usted no entiende, yo amo a esa persona pero si esa persona no te ama más le puedes hacer 10 trabajos con los 10 brujos más poderosos y nunca esa persona va a volver con amor y si vuelve no va a ser con la energía del amor por lo tanto no vas a ser feliz vos ni vas a ser feliz a la persona y así como viene se va a volver a ir por supuesto cuando digo esto aparece en las personas un amigo de mi primo de un tío mío hizo un amarre y volvió la esposa la gente vuelve por un montón de motivos la gente cree que porque hace un amarre y vuelve alguien entonces el amarre dio resultado eso lo dice la persona desde la ignorancia yo llevo 25 años las personas vuelven a pesar y lo digo en criollo de que tú hayas hecho 10 cagadas porque puede ser que alguien te ame y vuelva a pesar de que tú le pegaste que eres un alcohólico y que hiciste un amarre no vuelve por el amarre de la misma manera que no se puede decir que vuelve porque tú le pegaste simplemente eso es una circunstancia más que traba las cosas pero la persona te ama vuelve y quizás sea una relación tóxica cuando la persona no entiende nada lo primero que dicen es dejarse llevar por el ego por el deseo que el deseo no tiene equilibrio espiritual entonces el deseo es quiero que tal persona vuelva no me importa cómo quiero que venga dominada que corte su relación actual que no pueda vivir sin mí que esté bloqueada la energía sexual de esa persona y tiene que hacer lo que yo diga porque yo amo a esa persona cuando tú dices eso no te estás amando a ti mismo empecemos por ahí si tú no te amas no vas a poder amar a nadie es tu ego el que está hablando este tipo de personas necesitan sanar un poco la energía interior la mente equilibrar un poco la mente porque si todavía quedara algo de amor en la otra persona con esta actitud con esta energía con este nivel vibratorio la vas a cagar lo vas a arruinar todo entonces yo trabajo la magia real para personas reales que quieran transmutar que quieran hacer las cosas de una manera distinta no una manera cómoda donde tú pagas y te cruzas de brazo eso no sirve todavía no entiende la gente que no sirve 45 años hizo este trabajo mi mamá y ella trabajaba la manera de antes entonces yo estoy hablando en función de ver una experiencia de 45 años de vida no porque a mí se me ocurra decir en este momento falla toda esta magia sino que se pueden hacer las cosas de una manera más potente más profunda más sanadora y más amable y cuando va va y cuando no va no va y hay que decirle mire no va no tiene que hacer este ritual si la persona no lo entiende porque la persona cuando busca una persona como yo busca consejo entonces si el consejo mío es mire usted no tiene que hacer un ritual de amor usted tiene que hacer un ritual de sanación usted tiene que empezar el año este que entra con otra energía trabajando en usted enfocando la energía en usted hay que hacer una limpieza hay que hacer esto hay que hacer lo otro usted puede decir si Rodrigo puede decir mire Rodrigo gracias no yo quiero seguir insistiendo con el retorno de pareja usted me ayuda Rodrigo si le pago no porque porque yo trabajo en la situación en la que creo no trabajo en lo que no creo que te vaya a ser bien estas son aclaraciones sobre mi trabajo mucha gente que me consulta no se toma la molestia de ver 2, 3 videos 4 videos simplemente dice bueno este me parece un buen tipo responde una pregunta gratis le voy a o puede ser que me haga una consulta le voy a pagar no se trata de que me busquen ni pagando ni gratis sino primero que entiendan un poquito si usted resuena con lo que digo yo me busca si usted dice mire no resueno con lo que dice usted vi algunos videos alguna de las cosas que dice busco otro tipo de brujo me parece muy bien porque porque el mundo es grande el sol sale para todos y todos estamos en distintas experiencias espirituales así que yo no tengo nada malo para decir de eso pero no me gusta perder el tiempo ni hacérselo perder a nadie entonces no quiero que me busquen para hacer un amarre o hacer un trabajo de venganza un trabajo de magia negra o planteos que tienen que ver con maneras infantiles de llevar adelante la magia quiero pagarle porque usted me parece una buena persona haga el ritual y que vuelva mi esposa en tres días eso es infantil y esa manera infantil de pensar es la que explica por qué tu esposa no quiere volver entonces lo que digo es para que cada uno lo piense para que cada uno lo piense y saque sus conclusiones si resuena con lo que digo me busca si no resuena y usted dice mire no me gusta lo que usted dice no estoy de acuerdo puede buscar a otra persona que piense diametralmente todo lo opuesto si usted busca en México busca en Colombia busca en Estados Unidos busca en Argentina va a ver que el 90% piensa completamente distinto a mí y tiene para elegir tiene para pagar en pesos en dólares en dólares canadienses en euros en lo que quiera porque va a encontrar en todas partes del mundo ahora cuando las cosas la magia se lleva adelante de una manera infantil no se transmuta nada no se logra casi nada se logra muy poco lo quiere creer bien no lo quiere creer tiene que experimentarlo